María está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va María está pasando por aquí María está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su amor está pasando por aquí Su amor está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma Que se transforma La alegría viene, la tristeza va